Hola familia de Casa Santo Lugo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, yo me encuentro perfecto, encantado de la vida, trayéndoles otro curso más completamente gratuito a todos ustedes. Así que, mientras se termina de conectar la familia y mientras buscamos aquí la transmisión, David, dime, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás? Muy bien, chef, muy bien, ya la familia se está empezando poco a poco a conectar, así que ya estamos ansiosos, chef, de empezar esta deliciosa receta y este delicioso curso. Hoy estamos viernes y hoy el chef Pablo nos va a enseñar un delicioso pastelito por allá, que la verdad sé que a mucha gente a lo mejor lo conozca, a lo mejor no, pero estoy seguro que les va a encantar este pastel y el chef, por supuesto, va a estar explicando todo paso por paso y a detalle. ¿O me equivoco, chef? Para variar, David, estás en todo lo correcto. Así que, familia, no se me preocupen, vamos a ver esta recetita desde cero, paso a paso, así que ahorita es el momento de ir por lápiz, por papel, por una pluma, por un bolígrafo, porque vamos a estar dictando las cantidades, procesos y absolutamente todo para elaborar esta receta. Es correcto, así como lo menciona el chef, familia, así que vamos por una pluma, por un papel y por una libreta para apuntar todo, porque el chef Pablo va a explicar todo paso por paso, por supuesto, recuerden que, bueno, en nuestros cursos, las dudas las dejamos hasta el final, hasta que terminamos, para que, pues obviamente, si tienen una duda, vayan viendo todo el proceso, porque todo se explica para que lo puedan entender perfectamente. Y chef, yo sé que como cada curso, tú necesitas y te gusta el apoyo de la familia, ¿o estoy mal? Por supuesto, yo he encantado cuando la familia me apoya, cuando está aquí detrás de mí, diciéndome, vamos, 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 ¿y cómo lo pueden hacer? Pues fui muy, muy fácil, ayudándome a llegar a la meta, facilísimo. Mi meta del día de hoy, familia, es llegar a más de 1.500 personas conectadas, por aquí está el numerito, y más de 500 compartidas. Y esto lo podemos lograr compartiendo en absolutamente todos los grupos de Facebook y esto puede ser en el grupo de los chismes, de los espectáculos, de las telenovelas, de las recetas, de videojuegos, de música, de vacaciones, de deportes, en cualquier grupo podemos estar compartiendo y más de una vez, ¿eh? Así que ahí se las encargo. Y es correcto, sí que lo mencionas. Y hay grupos también de repostería, así que familia, apoyen al chef Pablo compartiendo en todos, todos los grupos para llegar a esas 1.500 personas conectadas. Así que yo sé que se puede y no se olviden, familia, de ponerle allá al chef, chef, ya compartí, o chef, te estoy apoyando a compartir, o como ustedes gusten, pero siempre poniendo esto por acá, nos dice Xenia Chavas, hola, hola, buenas tardes, saludos desde Costa Rica y ya les compartí, muchísimas gracias, ¿eh? Por acá también nos dice, buenas tardes, chef, ya compartí, saludos, Emma Segovia, por acá también nos dice Mario Olmero, saludos, chef, compartido. Por acá nos dice Marta Tostado Gómez, buenas tardes, chef, compartido. Y saludos, Asunción Ceballos, compartido, chef, por acá nos dice, buenas tardes, ya compartí. Irma Ruth también, me encantan los pasteles, ya compartí. Ya la familia está empezando a compartir, chef. Es lo que veo, es lo que veo, así que familia, yo les dejo las compartidas porque yo voy a iniciar con la recetita, así que échenle pluma, échenle lápiz porque vamos a estar iniciando con el panecito. Para quien no sabe qué estamos preparando el día de hoy, vamos a estar haciendo un pastel de chocotorro, este famoso pastelito rosadito, chocolatoso, es lo que vamos a estar elaborando el día de hoy. ¿Cómo vamos a elaborar el panecito? Fíjense familia, yo lo voy a hacer a mano para que vean que también se puede elaborar en casa sin una herramienta costosa, sin una batidora pesada, una batidora de mano o a veces no tenemos, se nos descompuso, no tenemos la luz y se nos complica un poquito todo eso, ¿no? Esto lo vamos a poder elaborar desde cero a mano, familia. Fíjense, en un bowl voy a estar agregando 120 gramos de mantequilla ya derretida. Esta la podemos derretir en el microondas a baño maría, que esté completamente líquida, completamente fluida y la vamos a estar agregando en un bowl. ¿Qué voy a agregar después? Voy a mezclar lo que es azúcar blanca. ¿Cuánto? 200 gramos de azúcar blanca. Esta cantidad, esta azuquita, es la que vamos a estar utilizando y con un batidor globo de mano vamos a empezar a integrar todos, todos estos ingredientes. Así de fácil, súper rápido, súper sencillo y aquí hay que darle un poquito de muñequeo, de meneo, para empezar a integrarlos. Apenas vemos que se empieza a disolver el azúcar, aquí con la mantequilla derretida, vamos a estar agregando los huevos. Yo les voy a recomendar que agreguemos de uno en uno, porque de esta forma, familia, nos vamos a asegurar a que se integren por completo. Hay veces que la mantequilla, al ser una grasa, se empieza a separar cuando entra en contacto con líquidos. Así que, si nosotros agregamos huevo por huevo, así como lo estoy haciendo en este momento, se nos fueron dos, pero aquí tengo un poquito más, es más fácil que se integre, porque en pequeñas cantidades nos va a facilitar la integración. Aquí, como ven, va a tardar un poquitito más, se nos juega una yemita de extra, pero apenas le agregamos, apenas la terminamos de integrar perfectamente, podemos terminar de agregar la última parte. Ahí está. Tres piezas de huevo completitas, mezclamos, así, ahí está. Y esto va a ser la primera parte de nuestra mezcla. Aquí hay que empezar a menear, a mezclar por completo, a mano, hasta ver que los cristales de azúcar se hayan integrado casi por completo. Esto nos va a asegurar de que no tengamos estos grumitos, que tengamos estos cristales dentro de la mezcla del pan, y sea mucho más fácil trabajarlo y poderlo hornear. Aquí ya tenemos listo esta parte. ¿Y qué voy a hacer yo en este momento? Voy a adelantar una partecita porque voy a llevar al microondas, o si tenemos una estufita ahí, vamos a calentar 200 mililitros de agua. Vamos a entibiarla más o menos. Yo la voy a llevar al microondas y se preguntarán, ¿por qué agua caliente? Familia, les voy a mostrar un ingrediente único que nos aporta un poquito de extra en nuestros panes. Quien no lo conoce y quien no lo ubica, me refiero a la glucosa. Así que mira, David, te voy a pasar esto con cuidadito. Esta glucosa es una melaza, es un almíbar, y nos aporta humedad, y nos va a aportar de igual forma un tipo de conservador. Ahí se escuchan un poquito de interferencia, familia. Es el microondas. Ahí les pido una disculpa. Pero listo, ya terminamos. Esta glucosa, esta es una melacita. También se conoce, también, o lo podemos sustituir por jarabe de maíz. Es una variante por ahí. Si se fijan, es una melaza, como una miel muy blanca por completo, y sobre todo espesa. Esta espesor, esta humedad, nos va a aportar mucho nuestra mezcla. Gracias, David. La glucosa, familia. Siempre hay que trabajarla con mucho cuidado porque es muy chiclosa, es muy pegajosa. Si nos llega a pegar a las manos, se nos va a complicar demasiado. Así que siempre hay que trabajarlo con una herramienta bañada en agua. Así que, David, ¿te sabías este trucazo? Claro que no, Chef. Y qué padre que estés compartiendo esos super tips con toda la familia. Y por allá, Chef, nos dice producción que ya somos 700 personas conectadas. Vamos bien, vamos bien. Más o menos, Chef, porque solo llevamos 100 compartidas. A Caracas. Sí, 700 conectadas y solo 100 compartidas, Chef. Hay 100 personitas que no han compartido, David, entonces. Eso me quieres decir. Más bien, 600 personas que no han compartido, Chef. 600 personas. Pero, David, yo confío en la familia de Casa Santo Lugo y que van a estar compartiendo en todos los grupos, 3, 5, 10 veces inclusive. Y con esto podremos llegar completamente a la meta. Así que, familia, yo les sigo dejando las compartidas porque yo aquí no paro y voy a hacer una receta completamente a mano. Perfecto, familia. Así que ya saben, vamos a apoyar al Chef Pablo compartiendo en todos los grupos de Facebook. Recuerden que está enseñándonos a preparar un pastel de chocotorro, tipo chocotorro. Así que no se lo vayan a perder. Y vamos a compartir. Por acá Verónica Amaya nos dice compartido. Por acá también nos está diciendo Violet Cruz compartido, Chef. Por acá nos dice, acabo de conectar, bendecida tarde, compartido. Julian Gutiérrez dice compartido en 20 grupos. Muchas gracias. Por acá Rocío Castillo, buenas tardes, Chef. Compartido, saludos. También por acá nos dice Mario Urias, compartido. Chef, aquí apoyándote para llegar a los 1500. Por acá también nos dice El Cijá Mesh, compartido. Buenas tardes, Chef. Saludos a la estrella. También compartido, Chef Pablo. María Elena Ramos, también nos dice compartidísimo. Y Karina Becerra Díaz, compartido. Chef Conchi Romero también ya nos ha apoyado. Compartido. Así que familia, vamos a seguir compartiendo en los grupos de Facebook. ¿Qué está haciendo, Chef? ¿Qué sigue? Fíjense, muy fácil, familia. La glucosa la estamos diluyendo en el agua caliente y por esto requerimos calentar el agua un poquito. Porque es más fácil de que se integre. Si se fijan, esa melacita dura que teníamos ya no está. Está integrado en el agua. Vamos a reservarlo un momento y vamos a aplicar ahora los secos. Así por decirlo, vamos a separar ahora los líquidos de los secos. Esta mezcla del huevo que están viendo por acá, vamos a darle una pequeña meneada y ya vamos a incorporar por completo los sequitos. Los secos siempre hay que trabajarlos con un colador, familia. ¿Y por qué? Vamos a colarlos solamente una vez porque de esta forma nos aseguramos de que ya no pase ningún grumito o alguna terrón de agua que se haya integrado ahí en la harina, en la cocoa y todos estos ingredientes. Vamos a estar utilizando 180 gramos de harina de todo uso. Yo estoy utilizando la harina del abuelo José que nos puede servir para mezclas, para pasteles, para galletas, para panadería, para pizzas, para una gran variedad de productos. Terminamos de integrar la cocoa, la harina, perdón, y ahora seguimos con la cocoa. ¿Cuánto de cocoa? Vamos a estar incorporándole 70 gramos de cocoa. Cuidado con la cocoa porque es un polvo muy volátil. ¿A qué me refiero? A que vuela fácilmente por el aire y nos puede llegar a la garganta, a la nariz y ser un poquito incómodo. Así que vamos a terminar ahí de mezclarlo por completo con una herramienta, una cucharita. Podemos tamizarlo bien. Ahora sí, familia, todos los grumitos que ni con la cuchara ni con los dedos se llegan a pasar son sólidos que no deben de ir en nuestra mezcla. Así que no hay que integrarlos. Vamos a estar agregando dos polvos leudantes. ¿Cuáles son estos? Aquí el que acabo de agregar es polvo para hornear, 6 gramitos nada más. Y vamos a estar agregando también 2 gramos de bicarbonato de sodio. ¿Por qué agregar dos tipos de leudantes? Familia, tienen tiempos diferentes de efecto. Por ejemplo, el polvo para hornear tarda más en ser efecto como más burbujeante y la bicarbonato hace un efecto mucho más rápido. Así que en estos casos conviene agregar siempre dos tipos. Ya que integramos todos nuestros polvos en un tamizador o un colador vamos a seguir mezclando por completo. Vamos a estar ahí mezclando bien que se empiece a integrar con una pastita semisólida. Aquí por así verlo. Y apenas veamos que empieza a costar trabajo que se nos pone un poquito más dura la mezcla vamos a comenzar a agregar los líquidos. Los líquidos ya habíamos preparado uno, familia, recuerden, es el agua con la glucosa. Y otro líquido que vamos a estar agregando es la vainilla. Vamos a estar agregando aquí esencia de vainilla, 10 mililitros nada más. Y vamos a empezar a mezclarlo bien. Una vez que integremos la vainilla vamos a agregar en dos o tres tiempos nuestra agua con glucosa. ¿Por qué en dos o tres tiempos? Si se fijan es mucho líquido va a empezar a hacer un charco y nos va a costar trabajo y vamos a empezar a salpicar. Así que vamos a hacerlo de poco en poco para ir cuidando esta parte y vayamos disolviendo la masa semisólida poco a poquito. Ahí eliminando todos los grumos. Aquí mucho trabajo de mano, mucha fuerza. Hay que darle bate que bate que literalmente es chocolate. Aquí vamos a estar mezclando bien. Terminamos de integrar la primera parte ¿Ven? Que se empieza a suavizar nuestra mezcla. Vamos a agregar una segunda parte así por completo y vamos a ir mezclando bien, bien, bien. Suavecito, suavecito. Vamos a estarle mezclando sin salpicar hasta que vayamos integrando los líquidos con nuestra masa central por así decirlo. Esta. Ya una vez que empezamos que se empiece a mezclar ya podemos aumentarle un poquito más el ritmo buscar los grumitos importante y empezar a diluirlos. Ahí está. Vamos a mezclarlo bien y listo. Ya vemos que se integró por completo y ahora sí agregamos la tercera y última parte del agua. Ya lo terminamos de integrar por completo y ahora sí vamos a estarle dando uno o dos minutitos nada más de mezclado para desintegrar todos los grumos agregar toda el agua correctamente a nuestra mezcla y dejarlo en la consistencia correcta de una mezcla para ahora sí llevarlo a hornear. Así que esta es una mezcla que se puede elaborar a mano y si tienen batidora y quieren saltarse todo este proceso también lo podemos hacer en batidora siguiendo los mismos pasos. Es decir, la mantequilla, el azúcar, después los huevos, tamizar los secos y al último integrar los líquidos. Así que es súper fácil, súper sencillo y esta receta como les digo puede ser utilizada a mano o en batidora. Yo en este caso, familia, les quise enseñar a hacerlo a mano porque sé que a veces nos sale ese imprevisto o esa complicación y lo podemos lograr hacerlo así, ¿eh? ¿Cómo ven? David, ¿qué nos va diciendo la familia? ¿Qué nos va contando? Muy bien, chef, aquí la gente está atenta a la clase, chef, y muchas gracias por estar conectado, familia, la gente que se acaba de conectar, la familia que se acaba de conectar. Bienvenidos al curso, recuerden que hoy está el chef Pablo enseñándonos a hacer un pastel tipo chocotorro, así que la verdad es como esos panecitos que tienen mermelada, que están bañados con chocolate, con fresa, o sea, está muy rico y créanme que ahorita que vayamos a la decoración van a quedar impactados, así que familia, estamos iniciando, no se despeguen, recuerden que las dudas son hasta el final de nuestros cursos y mientras el chef Manuel nos está ayudando contestando las dudas escritas, así que vamos a apoyar al chef Pablo porque somos muy poquitos, somos ochocientos, ¿ya conectados chef? Uy, ochocientos. Exactamente, y llevamos nada más ya no dice producción, ya trescientas compartidas nada más. Trescientas, faltan compartidas familia, yo sé que podemos llegar a la meta si compartimos en tan solo tal vez cinco grupitos, como un número bajo, como un número base, cinco grupitos de ahí para adelante y si compartimos esa cantidad sé que podremos llegar a la meta e incluso superarla familia, yo confío en ustedes, sé que podemos compartir y llegar a esta meta. Es correcto, y familia recuerden que estas clases son gratis para ustedes y lo único que les pedimos como siempre es que nos apoyen compartir en los grupos de Facebook para que más gente se conecte y por supuesto de esta manera los chefs sigan compartiendo recetas gratis para que ustedes puedan aprender y emprender por supuesto con Casa Santos Lugo. ¿Qué ha sido hecho? Miren, esta es la textura de la mezcla y ya sigue de pasarlo a su molde. Nosotros vamos a utilizar un molde de aluminio desechable de panqué. Este lo pueden conseguir en todas las tiendas de Casa Santos Lugo. Este lo vamos a utilizar aquí que previamente está engrasado con manteca vegetal y harina. ¿Por qué engrasarlo con manteca vegetal? La manteca vegetal familia soporta mejor las temperaturas en el horno, es decir, que no me va a generar una costra muy quemada, muy dorada y me favorece a que cuando yo lo quiera desmoldar sea mucho más sencillo. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo voy a agregar, voy a llenar mi moldecito apenas un dedo, dedo y medio por debajo del molde. Más o menos así. Ahí está. Y aquí voy a cortar y esto es la cantidad necesaria para llegar y hornear mi panquecito. Este lo voy a llevar a una base de una charola, puede ser una base canalada para que sea mucho más fácil, como pueden ver, es un poco frágil, un poquito movible nuestro molde y para facilitar el transporte una charolita nos va a ayudar demasiado. Voy a llevarlo a hornear familia. Adelante chef, mientras por acá te voy leyendo algunos comentarios. Foto Mayamil le dice compartido, chef saludos desde Cancún, por acá nos dice Guadalupe Peraza compartido, Sandy Jiménez ya compartí, muchas gracias por el apoyo, Angélica Rosario García Torres, buenas tardes chef, compartido, por acá también nos está diciendo Maribel Pineda compartido chef, también nos está diciendo Xochitl GB ya compartí, muchas gracias Xochitl, un saludo Amparo Rodríguez compartido también por acá chef y Beatriz Ortiz buenas tardes chef, ya estoy compartiendo y vamos por esos mil quinientos conectados, Mari Carmen también compartido chef y pues la familia te está empezando a ayudar ya veo que vamos subiendo casi a los novecientos familia no desistamos en esas compartidas que yo no estuve desistiendo en la mezclada mano que por eso tengo un conejote ahí está así que familia recuerden que la meta es llegar a mil quinientos conectados exactamente y pues esto lo podemos lograr gracias a su ayuda familia no desistamos este es el panquecito ya horneado ya completamente salido del horno tiende a inflarse un poquito pero familia la ventaja de este pan es de que es muy suavecito y nos va a ayudar a tener una firmeza para el siguiente proceso que van a estar viendo ahorita mientras tanto vamos a preparar el relleno familia este relleno es un frosting es decir una mezcla de queso crema con mantequilla y azúcar glass que vamos a estar haciendo nosotros en una batidora vamos a acercarlo un poquito más para que se vea vamos a estar mezclando 100 gramos de queso crema 100 gramos de queso crema a temperatura ambiente importante tiene que estar a temperatura ambiente con 20 minutitos 30 minutitos que lo saquemos del refrigerador nos basta y nos sirve 100 gramos de queso crema vamos a estar agregando también 50 gramos de mantequilla ojo ahí familia tiene que ser mantequilla mantequilla no se me confundan con la margarina son dos productos completamente diferentes la mantequilla proviene de una grasa animal y la margarina proviene de una grasa vegetal así que tiene que ser mantequilla y vamos a estar agregando 150 gramos de azúcar glass ese azúcar glass como pueden ver es la más finita la que parece un polvo que cuando lo agregamos empieza a levantar este humito esto es porque es más fácil de integrarse no lo podemos sustituir con un azúcar blanca no lo podemos sustituir por nada por un azúcar mascabada un azúcar morena porque por color no nos va a ayudar y por textura granulosa tampoco nos va a servir y vamos a estar agregando exactamente 5 mililitros de esencia de vainilla esto es lo que nos va a perfumar y nos va a ayudar la esencia de vainilla que estoy utilizando en este momento familia es sin color es transparente ustedes la pueden encontrar en todas las tiendas de casa santos lugo es esencia de vainilla sin color no vainileo importantísimo pero ustedes pueden utilizar una esencia de vainilla normal oscurita y no nos va a cambiar demasiado el color las notas vamos a mezclarlo aquí a una velocidad media para que no levante demasiado el polvo y vamos a dejarlo aquí unos minutitos mientras procedemos vamos a trabajar con nuestro panqué ahí está voy por una tablita para poder empezar a cortarlo porque lo que vamos a hacer en este momento es desmoldarlo y empezar a darle la forma para nuestro chocotorro vamos a girarlo fíjense familia yo les decía que con la manteca vegetal se desmolda mucho más fácil sale más pronto el molde y no se llega a romper tanto vamos a trabajarlo en la forma en que estaba así vamos a utilizar un cuchillo de sierra este que es de buen tamaño un poquito grande me va a ayudar a poder realizar los cortes más rápidos en un solo tajo es decir en un solo movimiento vamos a colocarlo por debajo de la pancita que se logra formar si se fijan este no es un panqué que logra tener una pancita muy prominente al contrario la pancita que va formando es una pancita que se va bajando se va ponchando por así decirlo esto si nosotros no lo llenásemos tanto podremos utilizarlo así sin embargo va a tener esta parte de las curvaturas que siempre hay que eliminar por eso hay que trabajarlo directamente en un grosor o en un llenado un poquito más elevado de lo normal para que genere esta pancita que no se va a desperdiciar familia créanme esto queda para la cena vamos a utilizarlo de esta forma y así ya tendríamos la base de nuestro panqué aquí hay que girarlo vamos a girarlo con mucho cuidado y los sobrantes vamos a moverlos ahí está familia este panquecito yo les digo es muy suavecito la glucosa nos ayuda a tener un punto de humedad que vamos a hacer en una base de cartón laminada que utilizamos mucho para la decoración de pasteles vamos a marcarlo con nuestro molde de aluminio y vamos a cortarlo con mucho cuidado con un bisturí esto es la base rígida que nos va a ayudar a manipular nuestro moldecito nuestro panqué y si se fijan ya lo puedo yo manipular desde aquí arriba lo puedo mover lo puedo tener incluso en el centro y no se me va a romper para nada este trucazo este tip les va a servir mucho porque vamos a proceder a aplicarle un baño a manipularlo y posiblemente pueda hacer mucho el trabajo y el panquecito como lo queremos súper suavecito se puede romper se puede estropear ¿qué vamos a hacer ahora? ahora con un cuchillo de sierra un poco más pequeño como este vamos a empezar a hacer un corte tipo bisturí vamos a cortarlo aproximadamente un dedo de la orilla y vamos a empezar a hacer una incisión vamos a empezar a cortar con mucho cuidado sin llegar hasta el fondo familia importantísimo vamos apenas a meterlo unos 5 centímetros de profundidad aproximadamente en todos los lados vamos a dejarle un lado aquí un lado acá y otro lado por acá vamos a cortarlo por completo ahí está y del otro lado extremo también vamos a estar haciendo lo mismo listo vamos a cortar bien todas las puntas todas las uniones para tener un cuadrado un rectángulo perdón dentro de este mismo rectángulo ¿qué vamos a hacer en este caso? con el cuchillo ligeramente en diagonal vamos a empezar a cortar hacia adentro hacia el fondo de igual forma familia nunca debemos de llegar por completo al extremo opuesto o hasta la base de nuestro panqué ya que lo hicimos de un lado vamos a repetir lo mismo del otro por completo vamos a cortar y ahora en los lados o en las partes más pequeñitas también lo vamos a estar haciendo de un lado y del otro una vez que ya lo hicimos por completo vamos a calcular exactamente la mitad y vamos a partir este rectángulo a la mitad ¿por qué? porque así nosotros vamos a poder retirar fácilmente un lado como este una tapa por así decirlo y ahora vamos a retirar también la otra tapa familia importantísimo estas partecitas no me las tiren no las tiren no se las coman sobre todo porque nos va a ayudar a tapar y después a cerrar nuestro panqué ¿qué vamos a hacer? con una cuchara vamos a escarbar un poquito en el centro y tener esta forma como un tipo rombo inclinado hacia el fondo esto nos va a ayudar a que tengamos el espacio necesario para rellenarlo ¿y con qué lo vamos a rellenar familia? nada más y nada menos con nuestra mermelada de manga por ejemplo esta que estoy utilizando el día de hoy es una mermelada de la marca Puratos aquí lo voy a estar rellenando por completo y hasta la mitad más o menos de nuestra profundidad vamos a llenarlo así como está hasta este momento ¿yo qué voy a utilizar? yo ya terminé de darle el batido necesario a mi frosting vamos a quitarlo hasta abajo y ahora vamos a pasarlo a una manga para poderlo aplicar si se fijan familia es súper cremosito tiene un punto súper suavecito ahí con cuidado David no te me vayas a manchar y vamos a pasarlo de inmediato a una manga pastelera una manga desechable para poderlo aplicar aquí tengo una manga pequeña desechable que pueden encontrar de igual forma en todas las casas de todas las tiendas de casas antes luego y vamos a rellenar esta manguita importante familia darle un buen tiempo de batido de mezclado a nuestro frosting porque de no ser así podremos encontrar algunos grumos algunas piezas de de mantequilla de queso crema entonces siempre siempre darle un buen tiempo para que se mezcle por completo perdón que te interrumpa pero tengo muy buenas noticias porque ya somos 1300 conectados ya subimos ya estamos subiendo como la marea eh pero pero vamos a estar cerca de alegrar nuestra meta estás volviendo nervioso ¿qué está pasando? no es que estoy viviendo no chef la verdad es que si la familia te está apoyando a compartir ya vamos por allá de producción 700 compartidas ahí vamos ahí vamos hay familia que no ha compartido así que mira por acá Elvira nos dice Elvira se enseña ya compartí chef muchas gracias la verdad apoyan mucho al chef para que sigamos compartiendo recetas y cursos gratis así que familia de verdad vamos a apoyar al chef Pablo y vamos a compartir y a la familia que ya compartió que vuelva a compartir exactamente aquí no se limitan las compartidas aquí no hay límite de compartidas no hay penalizaciones así que familia compartamos a lo loco así como su chef yo hago un pequeño corte aquí en la manga para que pueda salir el producto y siempre tiene este bordecito que nos llega a estorbar a veces con un pequeño corte en diagonal es más que suficiente para poderlo utilizar ¿qué voy a hacer en este caso? voy a empezar a aplicarlo en el lado contrario ahora de esta forma así sin llegar al borde superior ¿por qué? porque como yo tengo una tapa y esta misma tapa me va a generar una presión me va a generar un bordecito y este mismo me va a generar después que ya no logre tapar por completo al bordecito que lo teníamos ¿qué vamos a hacer? vamos a cortarlo con mucho cuidado dejarlo apenas de un centímetro de grosor esta otra partecita ahora sí ya se puede comer por completo y lo vamos a tapar vamos a ponerle aquí ligeramente vamos a presionar y si se fijan llegamos a tener el mismo grosor de la tapa que fue lo que le retiramos volvemos a hacer este mismo corte de apenas un centímetro ahí está y ahora lo vamos a tapar del lado opuesto así de fácil así de sencillo familia una vez que lo tenemos de esta forma hay que llevarlo a refrigerar durante 15 minutos ya sea en el congelador o en la parte más fría o más alta del refri es decir donde esté haciendo la mayor cantidad de frío porque ahora viene una parte que nos va a ayudar a que tenga la parte de la cobertura familia yo lo voy a llevar unos 5 minutitos rapidísimo al refrigerador y mientras hago esto les voy a enseñar cómo hacer esta cobertura completamente rosita completamente deliciosa chocolatosa sobre todo para cubrir nuestro chocotorro nuestro pastel chocotorro perfecto chef o sea que ahorita nos vas a enseñar esa cobertura que tiene el pastelito que es rosadita que se ve como fresa que rico chef y te tengo buenas noticias porque ya somos cuatro mil no perdón acaracas ojalá chef ojalá que somos mil cuatrocientos veinte chef mil cuatrocientos veinte estamos a nada familia de llegar a la meta compartamos en cualquier grupo más de cinco veces más de diez veces y vamos a estar teniendo la meta asegurada así que familia yo les dejo las compartidas y vamos a seguir con la parte chocolatosa con la parte rosadosa como vamos a estar haciendo esta cobertura que no muchos le quieren mostrar que no muchos se la quieren enseñar familia vamos a estar utilizando cuatrocientos gramos de tableta o cobertura de chocolate blanco en este caso es del abuelo José y esto lo vamos a llevar a derretir al microondas o también lo podemos derretir en baño maría así que yo lo voy a llevar en lapsos de veinte segunditos para que no se quemen familia igual eso es muy importante no hay que darle un minuto entero no hay que darle sus minutos y medio dos minutos para que sea más rápido no esto no llega a quemar el chocolate y una vez que el chocolate está quemado David ya no sirve así que mejor en lapsos pequeños la paciencia es una virtud y créanme que esto le va a ayudar a que tenga una fluidez necesaria exactamente lo importante aquí en el chocolate no es ponerlo con un tiempo prolongado sino darles golpes de calor con pequeños lapsos y pues obviamente irlo mezclando poco a poco para que el chocolate se vaya derritiendo de una manera sorprendente exactamente el movimiento la mezclada crema y familia va a hacer que el calor interno vaya a hacer su función y empiece a derretirse y empiece a ser fluido vamos a estar dándole lapsos de veinte segundos hasta que vamos que se empiece a derretir una vez que se comienza a derretir familia vamos a estarle agregando otro ingrediente ¿cuál creen que va a ser? esto que tengo por aquí familia es crema para batir esta crema para batir yo la voy a utilizar sin batirla sin montarla como se utilizaría para decorar un pastel para cubrir todos estos postres yo la voy a agregar en estado líquido y la voy a seguir llevando al microondas en lapsos de veinte segundos para que se vaya integrando los dos ingredientes por acá nos dice Coqueta Blue ya compartí chef muchas gracias Coqueta por el apoyo por acá también nos está diciendo buenas tardes chef ya compartí excelente receta Idacema Pérez ya volví chef y compartido muchas gracias Julio Guadalupe compartido chef saludos por acá por acá nos dicen excelente receta chef compartido mil gracias por enseñarnos Chely Motul compartido chef muchas gracias Neifi Rivero también dice que ya compartió por acá nos está diciendo Nubia compartido Lupis Esquivel compartido chef muchas gracias por el apoyo por acá nos dicen saludos desde Guerrero esperemos que nos estén apoyando compartir en los grupos de Guerrero de sus estados muy importante saludos desde Monterrey muchas bendiciones caro Matita muchas gracias y esperemos nos estés apoyando a compartir en los grupos de allá de Monterrey chef que estás haciendo ahora acá como bien dijiste hace un momento estoy mezclando el chocolate porque no solamente basta darle calor hay que darle movimiento el meneíto meneíto es muy importante para que se vayan uniendo estos dos ingredientes y se vayan derritiendo por completo importante familia siempre hay que estar tocando nuestra mezcla para saber si requiere más temperatura o requiere más movimiento si la mezcla está caliente y decimos no voy a darle más calor ahí es donde se nos va a quemar yo le voy a dar un pequeño lapso nada más de 20 segunditos extra para tenerlo completamente fluido completamente en la temperatura y de aquí voy a pasar a la parte del pintador familia el pintarlo no solamente va a ser darle un color les voy a mostrar con un secreto con un tip cómo llegar a ese color rosita exacto del chocotorro perfecto chef por acá nos está diciendo Lili Martínez compartido muchas gracias Lili Elizabeth Rojas compartido también nos dice Merlin López que ya compartió muchísimas gracias Lili por el apoyo por acá Lourdes Borrego que os compartido gracias y pues vamos por esa meta de los 1500 chef exactamente aquí ya lo tengo ahora sí en la temperatura necesaria voy a darle el movimiento correcto y voy a pasar a pintarlo familia como saben el chocotorro lleva un color rosado un color rosita así que vamos a aplicar este colorante en gel importante familia colorante en gel rosa muchos que saben o trabajan en el chocolate me van a decir pero si el chocolate no se puede pintar con colorantes en gel tienen toda la razón sin embargo recuerden familia que aquí ya nosotros le mezclamos otro producto que es la crema para batir y la crema para batir si se puede pintar con colorantes si se fijan tiene un color rosa aquí le falta un poquito más de colorante pero sigue viéndose como un poco cristalino algo transparentoso así que el tip el secreto con el que pueden ustedes tener un rosa firme un color rosa fijo va a ser nada más y nada menos que el blanco fijo del abuelo José este producto que es justamente este para que se muestre es débil para que lo puedan ver este colorante blanco o este blanqueador que también se le suele conocer es un bióxido de titanio este producto nos ayuda a fijar colores o a dejarlos más blanquitos si se fijan familia este tiene un color un poco transparentoso rosa y cuando nosotros les agregamos solamente 5 mililitros de el concentrado de bióxido de titanio ya va a cambiar de color familia nosotros recuerden estamos utilizando 400 gramos de tableta de chocolate blanco del abuelo José y la mitad de su peso en crema para batir es decir 200 gramos 400 y 200 el colorante rosa va a ser siempre a gusto a cantidad y dependiendo mucho la marca va a requerir más o menos producto y con los 5 gramos de colorante blanco fijo del abuelo José nos da más que suficiente miren como si fuera un chocolate rosa por completo véanlo véanlo familia ahí está este grado esta fluidez es la que requerimos para hacer nuestro baño de pastel porque familia déjenme les cuento para los que acaban de llegar este pastel de chocotorro aún no lo terminamos todavía nos falta la parte de la cobertura y del decorado ahí está ya lo tengo completamente pintado completamente fluido completamente fijado el color y vamos a pasar ahora a la parte del pintado fíjate David yo estoy haciendo aquí un pequeño armatoste que me va a servir para trabajar el bañado o la cobertura de nuestro pastelito como lo hago con un bowl y una rejilla y unas bases que me van a servir como para darle la altura y que no se me pegue vamos a poder estar bañando nuestro pastelito yo voy por el rapidísimo aquí al refri y recuerden familia hay que darle unos 15 20 minutitos de enfriado porque recuerden que el chocolate trabaja con el frío si nuestro pastelito está frío se va a solidificar se va a bañar mucho mejor mucho más fácil y vamos a poder darle las capas necesarias vamos a colocarlo en el centro y por eso es que yo les decía que la base que le estamos poniendo de cartón es necesaria porque si solamente lo aplicáramos de esta forma familia se nos va a empezar a romper se nos puede partir a la mitad y vamos a tener ahí un desastre créanme que ahí me ha pasado más de una vez y si no le ponemos esa partecita firme si requiere lo firmeza y lo dureza ¿qué voy a hacer? vamos a empezar a bañar familia aquí no tengan miedo aquí no se preocupen por chorrear por ensuciar al contrario aquí entre más chorreoso más bañado más escurra es mucho mejor vamos a empezar con una capa de este baño de chocolate rosa y vamos a dejarlo caer en una orilla por completo hasta que veamos que empieza a escurrir en todas las partes si vemos que hay una pequeña partecita una pequeña gotita donde no ha caído vamos a enfocarnos ahí y una vez que ya terminamos esa parte ahora sí volvemos a todo lo demás el baño vamos a dejarlo por completo así que fluya y que caiga familia esta parte este baño yo lo voy a aplicar unas dos o tres veces o las veces que nosotros consideremos que sea necesario que sintamos que ya tiene la cobertura o el baño correcto o que queramos o que se hayan ocultado por completo todos los pedazos de pastel todas las las esquinas todas las partecitas oscuras que se lleguen a ver si se fijan yo hasta aquí utilicé casi la mitad de mi mezcla de chocolate y el resto que tengo en el bowl lo voy a poder rescatar por eso es que hice este pequeño armazostito esta pequeña estructura porque si se fijan todo lo que está dentro del mismo molde me va a poder servir para llevarlo después al bote calentarlo otra vez y poderlo utilizar familia nosotros este baño lo podemos utilizar cuantas veces consideremos necesarias para darle el baño necesario si nosotros vemos que tiene aquí un pequeño puntito de chocolate no pasa nada lo retiramos y le damos otro baño más esto va esto familia una vez que deje de chorrear vamos a llevarlo al refrigerador durante otros 15 minutitos más para que empiece a solidificar antes de esto hay que darle un poquito de vibración de movimiento ahí está para que empiece a caer y empiece a gotear todas las gotitas todos los puntitos que quedan que salen hay que limpiarlos con una espátula y una vez que termine de gotear lo llevamos al refrigerador sin la base importantísimo la base la vamos a tener que recuperar para llevar a fundir de nuevo ahí está ¿cómo lo estás viendo Davis? muy bien la familia está súper atenta y te tengo muy buenas noticias coméntame cuéntame ya llegamos a la meta de 1500 ahí está familia yo confío en todos ustedes que podíamos llegar a la meta yo nunca dejé de creer en todos ustedes y este postrecito va para todos ustedes ahí está familia para que vean de verdad que contentos se ponen los chefs cuando la familia los apoya llegar a la meta y la verdad nos encantaría llegar y superar esas metas ya hemos llegado ya 2000 2400 hemos llegado números y cifras increíbles y todo gracias a ustedes ¿eh familia? así es y todo porque por compartir el curso de la tuita que tenemos para todos ustedes ahí está haciendo malabares esto hay que llevarlo con mucho cuidado al refri voy rapidísimo porque esperemos que no no pasen mayores y si pasa pues que quede grabado exactamente hay evidencia llevamos rapidísimo al refri y con unos 5 minutitos 10 minutitos que le demos acá va a ser más que suficiente para el siguiente baño perfecto ahorita les voy a mostrar perfecto la verdad es que está súper bien está súper rico es un pastelito que pues obviamente a muchos le van a recordar su infancia y pues van a poder disfrutar con los pequeños o pues esto también lo pueden implementar en un negocio imagínate poner este pastelito en una cafetería y vender rebanadas de chocotorro pero así en forma de pastelito estaría súper bien para que la familia emprenda y aprenda con nosotros exactamente David que bueno que lo mencionas porque yo en ninguna cafetería y eso que soy cafetero ninguna cafetería he visto que hagan este pastelito así que es una buena forma de innovar y de emprender familia aquí como les comentaba ¿por qué lo utilizaba en este bowl? porque aquí yo ya lo puedo recuperar ya lo puedo volver a pasar a mi recipiente y si empieza a solidificar por la parte del chocolate lo puedo llevar otra vez de nuevo al microondas lapsos ahora solamente de 10 segunditos para que esté completamente fluido y con esto ya lo puedo volver a utilizar en un segundo baño vamos a llevarlo rapidísimo David y la verdad es que es un súper tip para no desperdiciar nuestro producto y para que lo volvamos a utilizar y darle una mayor cobertura a nuestro pastel y por supuesto que se vea mucho mejor más delicioso chef y ya se me está haciendo agua a la boca así que ahorita que termine voy a dar una probadita una rebanadota de este pastel ah mire chef ¿qué crees? acá nos dice Verónica Campos ya llegamos a la meta queremos el baile del chef Pablo sabía sabía que no iba a pasar desapercibido ese bailecito y que lo voy a hacer pero con un chocotorro en el mano así que el baile está más que prometido está bien por acá nos dice Patichuk se ve delicioso chef tendré que hacer los saludos desde Isamal un saludo a Isamal saludotes hasta el pueblo no alcancé a ver todos los días tarde no te preocupes Jenny recuerda que nuestro video se queda en nuestra página en nuestro muro de Facebook y también puedes verlo a repetición por YouTube así que cuando terminemos puedes ver desde el inicio todo el proceso porque chef Pablo créame que fue explicando todo a detalle paso por paso cantidades recetas todo 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 así que es importante ver el video completo recuerda que si quieren prepararlo tener la receta es ver el video completo por acá Nora Liria Salgado compartido chef muchas gracias Paloma Arleni compartido chef cuando hace la receta de queso de bola saludos desde Coatzacoalcos queso de bola vamos a anotarla en nuestra lista de pendientes y créeme que lo vamos a sacar ahí para que lo veas excelente también lo bueno es que volvemos a ver la repetición la verdad es que las repeticiones se quedan guardadas para que ustedes puedan verlo y ahora sí hacerlo con calma con el chef exactamente familia aquí vamos a hacer como que ya lo dejamos estos 5 o 10 minutitos por completo créame este tiempo de reposo va a ayudar mucho a que se fije la capa anterior y podamos trabajarlo mejor que va a pasar cuando se empiece a endurecer estas gotitas que estamos viendo por acá van a ser más fáciles de quitar más fáciles de retirar porque ya están ligeramente solidificadas vamos a mezclar un poquito y volvemos a aplicar este baño como lo vamos a hacer asegurándonos que toda la parte de adelante Davis ahí tú eres mi guía así como cuando me echo en reverso y te fijas en el retrovisor dime si estamos cubriendo por completo listo cubierto por completo y ahora sí pasamos al lateral vamos al lateral aseguramos que haya una capa una ligera sábana que cubra por completo todo esto vamos a hacerlo así esta es la segunda capa familia y recuerden cada capa que le demos le va a dar un grosor más firme un grosor un poquito más gruesito valga la redundancia pero de igual forma nos va a ayudar a cubrir todas las imperfecciones y todas las partecitas del panqué y va a darle un tono más rosadito más rosa y sobre todo más chocolatoso porque luego a veces lo que más nos gusta de este pastel no solamente es el pan o el relleno sino la cobertura que créanme que al ser de chocolate blanco les va a encantar a todos familia recuerden que a lo mejor llegaron tarde porque están trabajando están haciendo estas actividades lo entendemos por eso siempre dejamos los videos guardados en el muro y por supuesto en la página de youtube para que puedan ver la repetición sin ningún problema recuerden para nosotros ahorita son cinco cuarenta y cuatro ya cinco cuarenta y cuatro de la tarde y pues igual tengan en cuenta que nosotros transmitimos desde la ciudad de Mérida de Yucatán y tenemos el horario de la ciudad de México así que pues podremos igual tener a igual una diferencia de horarios y es importante tomarlo tomarlo en cuenta para no llegar tarde al curso exactamente ahorita si quieren familia como bien dice David anoten qué hora es ajustenlo en su horario y de aquí pongan su alarmita para que no se pierdan ninguno de los cursos que completamente gratuitos traemos Echer Manuel y su servidor para todos ustedes qué estoy haciendo en este momento fíjense como hay pequeñas rebabas del mismo pan los estoy ya sea ocultando o retirando con un pequeño punzón un pequeño este palillo de bambú puede ser un palillo de dientes puede ser un punzón de metal y de igual forma como ya hay una capa adentro a veces se generan pequeñas burbujitas qué voy a hacer con este mismo punzón con esta misma agujita voy a reventar todas las agujitas las burbujitas y voy a empezar a llenarlo por completo aquí vamos a poder cortar de igual forma y de nuevo familia tenemos que llevarlo al refrigerador esto la capa fría el frío nos va a ayudar siempre a que solidifique y ya no esté chorreando y tengamos la capa completamente gruesa como la queremos utilizar familia qué vamos a hacer aquí por cuestiones de tiempo no lo podemos llevar al refrigerador así que hagamos de cuenta que ya solidificó que ya está completamente firme lo que voy a hacer es retirar el excedente que sí está cayendo y les voy a mostrar cómo debemos de pasarlo a nuestro plato de presentación a nuestra charolita porque también podemos emplatarlo en una charola en un domo de pastel para entregarlo para venta entregarlo como regalo o tenerlo listo para la venta como decía el buen David y emprender y tener un negocio por ahí esto lo vamos a estar utilizando con dos espátulas dos cuchillitos nos puede servir perfectamente como estos y vamos a utilizar la base donde vamos a dejar nuestro pastelito vamos a hacerlo por acá vamos a utilizar esta redondita más o menos puede ser una base redonda puede ser una base rectangular y para poderlo mover familia vamos a incrustarlo en un lateral con mucho cuidado siempre por debajo de nuestro nuestro cartoncito que hicimos para darle la solidez la rigidez necesaria ahí está vamos a moverlo por acá listo ya que lo tenemos así por completo con mucha fuerza en los dedos y sin que nos tiembre tanto ahorita les voy a mostrar familia vamos a bajarlo a nuestro plato nuestra base de presentación ahí está vamos a mover esto para que lo alcancen a ver y ya que lo tenemos de esta forma vamos a retirarle ahí está vamos a retirarle las espátulas ahí está familia yo siempre les recomiendo darle como mínimo unos tres bañitos porque hasta el tercer baño genera una corteza completamente uniforme de un solo tamaño de un solo grosor que nos va a dejar el borde completamente listo y que crees que sigue David para la decoración te voy a decir David así estuvo yo no 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 ahorita lo que sigue son las chispas que le dan este contraste de color unas chispas de chocolate oscuro que nosotros en casa santulugo también la pueden encontrar porque así de esta forma el chocolate oscuro da un contraste del brillo o de lo blanquito que se ve el rosado o el rosa generoso que sea como para la familia y no para venta que aunque para venta también hay que ser generosos porque así sale mucho más rápido y créanme que les vuelven a comprar yo que hago pongo una base completamente llena en el centro como una línea y después de esta base empiezo a separar estos grumitos o estos chispitas para que empiecen a llenar todo el espacio vacío vamos a dejarlo así de esta forma y ahí está terminamos nuestro pastel es súper rápido súper sencillo lo podemos vender así en un empaque un pequeño empaque en un pequeño este domito o por qué no como decía David en rebanadas en una cafetería con un chocolatito con un cafecito con un champurrado por qué no y tenerlo listo para ver y lo mejor chef que todos lo hicimos de manera casera y lo podemos obviamente hacer en casa sin ningún problema así que familia la verdad esperamos que les haya gustado este delicioso curso gracias por apoyar al chef Pablo al chef Manuel durante la semana recuerden que nuestros cursos gratis son lunes miércoles y viernes a las 5 de la tarde para nosotros ahorita suena 5.48 de la tarde para que lo tomen en cuenta familia si es que llegaron retrasados a lo mejor por la hora para que lo tomen muy muy en cuenta exactamente familia y como bien les hemos dicho que en casa Santo Lugo aprendemos y emprendemos les voy a dar el costeo o la cantidad de que cuando nos costaría elaborarlo y cuánto podríamos nosotros venderlo así que familia ahí les va de azúcar blanca refinada es 7 pesos con 54 centavos de glucosa solamente un peso con 31 centavos de huevo 8 pesos con 19 centavos de la esencia de vainilla solamente 82 centavos de la mantequilla sin sal 13 pesos con 36 centavos y el agua purificada un peso con 16 centavos de harina de trigo de todo uso que es la del abuelo José 3 pesos con 33 centavos el sustituto de cocoa que es lo que le da el sabor al chocolate a nuestro panquecito 4 pesos con 57 centavos el bicarbonato de sodio que lo utilizamos como un leudante solamente 5 centavos el polvo para hornear que es el clásico que utilizamos para las mezclas solamente 23 centavos queso crema que lo utilizamos en el relleno 10 pesos con 81 centavos el azúcar glas 6 pesos con 75 centavos el relleno de fresa que le da esa parte rojita en el centro 5 pesos con 77 centavos la cobertura de chocolate blanco que nos sirvió para hacer esta cobertura color rosita 85 pesos con 18 centavos la crema para batir 14 pesos con 84 centavos el blanco fijo que es el liquidito blanco que nos ayuda a tener este color rosa que si o si lo requerimos familia es un peso con 24 centavos el color en gel rosa es solamente 3 pesos con 85 centavos y el granillo de chocolate que agregamos por la parte de arriba solamente un peso con 48 centavos esto nos da una sola porción y el costo de elaboración familia es de 170 pesitos con 47 centavos nada más y su precio sugerido de venta puede ser de unos 340 350 pesos porque es un pastel hecho a la medida y que no todas las pastelerías y que no en todos lados lo hay familia como lo ven excelente excelente y familia recuerden que estos precios que estamos dando son de lo que utilizamos nada más no son el precio final del producto para que lo tomen en cuenta y pues chef yo creo que es momento ya del baile yo creo que sí ya dijiste yo creo que vamos a pasar al baile de palabra y de pailabra y David te va a pedir ahí una música bien movidada porque yo les estoy dando a la familia unos segunditos para que anoten y nos empiecen a dejar sus preguntas porque familia viene la parte de dudas y respuestas así que vamos a ir por la musiquita yo les dije voy a bailarles con este pastelito mucho cuidado cuando lo muevan familia porque recuerden que tiene una base de cartón que suele a veces deslizarse si la base que tenemos abajo es plasticosa o completamente lisa ahí está eso no sé que música sea pero me mueve por ahí vamos a ver y en crecheando es decir ah eh eh eso eso hay un baile del samurái que vi por ahí en unos videos de santo el lugo hace tiempo de chef manuel y me gustó yo digo ese es del karateka pero como yo soy más gordito yo digo samurái ahí está perfecto chef cumpliendo con el reto cumpliendo con el bailecito activando activándolos 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 y disfrutando la receta como lo debe ser David y familia ahora sí viene la parte de dudas si dicen por qué el chef baila tan feo es por mi poca capacidad locomotora pero otras dudas de la recetita aquí las vamos a estar viendo eh perfectísimo chef y familia recuerden ahora sí ya es momento de las dudas como menciona el chef Pablo es momento de compartir por acá nos preguntaban chef para cuántas personas nos daría este pastel ok yo este pastel lo rebanaría en unas 10 a 12 rebanaditas más o menos tomando en cuenta un dedo de grosor dependiendo qué grueso o qué grosor de rebanada tengamos pueden disminuir pero yo digo que para venta unas 10 a 12 rebanadas están más que suficiente perfectísimo chef por acá nos dicen gracias chef excelente receta gracias por enseñarnos dice con baile y todo incluido es Alisa Sánchez por completo por acá nos dice Aurum Arzap y se nos manda un corazoncito muchas gracias por acá nos dicen wow pequeña Aurum muchas gracias qué tipo de pan es nos preguntan es un tipo es un pan tipo yo es un pan tipo bizcocho esto porque lleva mantequilla huevo azúcar y no lleva el aceite pero esta partecita sí la deja como suavecita pero a la vez firme por eso este pastel este pan nos ayuda mucho a rellenarlo porque si fuese muy suavecito si fuera un pan esponja se nos va a quebrar y va a estar muy seco chef como tenemos dos porque no nos estás mostrando sabía que qué ibas a decir ese otro pero yo sé que la familia quiere ver cómo se ve este pastel ya cortadito por dentro exactamente este que tengo de anticipación David lo vamos a partir porque está más firme y podríamos verlo así que miren tengo a su primo hermano que está más bañadito esto se ve cuando le damos una tercera capa créanme esto siempre tiene un volumen exterior más grandecito y vamos a partirlo para que lo vean así es que lo corte chef para que la familia pueda ver el relleno cómo se ve y se pueda apreciar esa forma deliciosa de nuestro panecito si ustedes quieren partir un pan y que se vea más grande de lo que es pártanlo así en diagonal de familia eso es un trucazo un tip que les doy una vez que nosotros lo partimos en diagonal hacemos un poco más grande un lado del otro y de esta forma podemos verlo mucho mejor guadalupe caso un saludo chef pablo y david muchas gracias un saludo por acá también nos dice chef cobertura que preparado serviría para cualquier fruta o malvavisco malvavisco si fruta no porque recuerda que tiene humedad la cobertura de la fruta yo te recomiendo más los botes de cobertura de la marca dolcheza que vienen listos para utilizarse y la fruta la vas a tener que enfriar para que cuando entre en contacto solidifique al momento chef que si puedes repetirnos cuanto de glucosa utilizaste claro que si 50 gramitos de glucosa fue todo lo que utilizamos para darle este plus de humedad a nuestro pastelito recuerda en familia que el chef estuvo mostrando todo paso por paso así que les invitamos a ver el video completo para que vean como se mezcló todo 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 porque allá lo estuve explicando el chef exactamente la glucosa familia les recuerdo se tiene que mezclar con el agua porque de no serlo así y si lo hacemos a mano va a costarnos más trabajito porque es una melaza que difícilmente se unifica o se disuelve ahí está para que vean el relleno chef chef por acá nos dice el molde es de panqué nos preguntan por acá exactamente es un molde clásico de panqué es este molde que podemos encontrar en todas las tiendas de Casa Santolubo o si tienes tú en casa un molde de aluminio reutilizable también de igual forma lo puedes hacer esta mezcla te va a dar perfectamente nos preguntan si se puede hacer con otro tipo de harina podemos utilizar por ejemplo en Casa Santolubo tenemos las harinas preparadas y estas harinas nos pueden funcionar perfectamente la de chocolate para hacer este pastelito otro tipo de mezcla otro tipo de pan un escotafí un esponja un genovés no van tanto para este tipo de pastel porque son secos son muy frágiles y se pueden romper yo te recomiendo más estos por acá también nos preguntan chef este que es la glucosa la glucosa es una melaza o es un tipo de las de las sacarosas que tenemos en las azúcares y nos ayuda a darle firmeza humedad y una como una durabilidad más a los panes ese es un plus si no lo tienes lo puedes omitir no pasa nada o si no puedes buscar el sustituto que es un jarabe de maíz también te puede servir por completo perfecto poqueta blu dice chef gracias gracias no de nada ustedes gracias por estar viendo el video y la verdad por querer aprender con nosotros aquí en Casa Santos Lugo este está súper delicioso chef la gente está vamos a hacerle suma otra vez vamos a hacerle suma ahí para que vean familia y David si se fijan desde el borde exterior tenemos la capa completa y te lo voy a pasar para que lo veas la capa completa de este de esa cobertura si nosotros lo dejamos secar todavía un poquito más lo metemos al refrigerador es mucho más fácil de manipular créame queda casi duro no va a solidificar por completo porque al chocolate recuerda familia le mezclamos crema para batir pero sin embargo va a estar un relleno que no va a ser ni duro ni crocante pero si va a ser cremosito en la parte de adentro ya tenemos el panquecito que es completamente húmedo que esta parte de la glucosa que mencionábamos le aporta y tenemos la mermelada de fresa que tiene esas notas aciditas dulcesonas y nuestro frosting de queso crema que va a combinar perfectamente con todos estos sabores y sin decir los granillos de chocolate de la parte superior que créame le da tanto una buena visión una buena presentación y pues esa parte de extra de chocolate que nunca nos va a cansar así que perfecto la verdad es que estuvo muy bien la receta el curso de hoy yo sé que mucha familia va a intentar hacer esta receta y la van a disfrutar ahí en casa y por supuesto también yo estoy seguro que mucha gente lo va a poner para emprender un negocio porque créame familia emprender con la comida es muy fácil es muy sencillo y es casi ganancia segura ustedes aquí pueden ver en nuestro facebook en nuestro youtube verdad David todas las clases todas las recetas que ustedes quieran utilizar para emprender y de ahí van a poder sacar recetas que están estandarizadas para que puedan realizar donde sea que nos estén viendo familia si no hay nada más yo encantado de la vida de traerles otro curso otra clase completamente gratis a todos ustedes y pues disfruten su colita de semana su fin de semana que prácticamente ya está a la vuelta y nos vemos la siguiente semana con nuevos cursos familia les recordamos días lunes miércoles y viernes en punto de las 5 pm horario méxico o aquí de mérida yucatán tenemos cursos completamente gratuitos para todos ustedes anótenlos che por acá nos preguntan que es 5 mililitros de blanco fijo el blanco fijo es un blanqueador es un botecito tengo aquí el resto que queda si se fijan es espesito como pueden ver es casi como una pintura para comestible ese blanco fijo nosotros lo tenemos como blanco como un blanco fijo del abuelo jose o si no también lo pueden ubicar como un su nombre que también pueden ubicarlo es este dióxido de titanio dióxido de titanio este lo puedes conseguir la pesqué estaba por ahí la tenía en la punta de la lengua y este como lo pueden ver es completamente inofensivo es de uso para comer y es como si fuera una pintura blanca esto nos va a ayudar a fijar completamente los colores y se puede utilizar en la industria de los alimentos como les decía el chocolate rosa era muy blanco como muy transparente y esto le da un fijor completamente listo familia nos vemos en un próximo video estén aquí pendientes de todo lo que les traemos a todos ustedes y pues sin más por el momento nos vemos hasta pronto